Buscando generar estrategias en pro de la salud mental de la comunidad unitense, se articularon la Mesa de Salud Mental y Equidad de Género en alianza con Uniminuto para establecer un plan de acción enfocado en la atención psicológica y a la vez identificar las necesidades para atender las diferentes problemáticas que se presentan en el municipio con respecto a las emociones y a todo el desarrollo mental de la población. El propósito de nuestra visita como Corporación Universitaria es contarle a los integrantes de ambas mesas el inicio de unas actividades en pro de la comunidad del municipio de la Unión, contarle acerca de unos proyectos que van a iniciar a partir del próximo semestre y vincularlos obviamente a estas iniciativas que se están gestando desde ambas secretarías. El proceso actualmente se está desarrollando para todo el municipio, la intención es llegar a aportar dentro de todo el ejercicio de la prevención, tanto de la parte de salud mental como en los ejercicios que pudieran desatarse con todo el tema de la pandemia, vincular no solamente al área urbana sino al área rural, a las instituciones educativas, a los padres de familia que obviamente pudieran tener alguna necesidad en ese acompañamiento. ¿Quiénes lo desarrollarán? Lo desarrollarán estudiantes, profesores y personal de la universidad alineados e integrados con la administración municipal y con la comunidad que es finalmente quien tiene las necesidades. Bueno, nosotros actualmente vamos a desarrollar un ejercicio de acompañamiento psicológico para todas aquellas personas que consideran que necesitan este acompañamiento desde la parte de manejo de emociones, saber qué es la ansiedad, saber qué es el tema de la depresión, conocer mucho acerca de las causas que actualmente nos están dando para no querer seguir estudiando, cómo pueden acceder, simplemente acercarse a la administración municipal, a la seccional de salud y allí Ana María desde esta área nos podría estar acompañando. Este ejercicio no sólo va a ser un acompañamiento psicológico sino que también vamos a hacer charlas, talleres, jornadas de promoción y prevención para que toda la comunidad se pueda ver beneficiar, entonces la invitación es que se acerquen a la seccional de salud para que ellos le brinden mayor información acerca del inicio del proyecto, insisto, no es solamente en la parte urbana sino también en la parte rural. Bueno, yo considero que las mesas son una respuesta muy asertiva frente a las necesidades de la comunidad porque finalmente los integrantes de las mesas son quienes conocen las necesidades de la población. Entiendo que es un ejercicio, unas personas interdisciplinares que tienen visiones diferentes, que conocen a la comunidad y que buscan obviamente respuestas y soluciones para la comunidad. Nosotros ya habíamos estado en el municipio, hace un año también estuvimos haciendo unos acompañamientos, la idea es continuar dentro de este ejercicio, aportar dentro del fortalecimiento y poder dar respuestas desde otros ámbitos, no solamente a la comunidad desde la parte de salud mental sino desde otras necesidades que pudiera tener la comunidad y que Uniminuto pudiera ayudarles. No, agradecerles a la administración municipal, al secretario Hernán quien nos ha abierto las puertas, invitar a toda la comunidad que se acerque a la administración municipal para que pudieran conocer más acerca de nuestra alianza, no es solamente el proyecto de intervención sino que vamos a hacer otros proyectos y que obviamente Uniminuto es una corporación que está acompañando a las comunidades desde su ADN institucional. Este mes quisimos articular las dos mesas, las de salud mental y la de equidad de género, puesto que desde el año pasado se venía trabajando un proyecto que sirvió demasiado al municipio sobre atención psicológica y este proyecto regresa con Uniminuto, desde la política pública de equidad de género, Uniminuto el año pasado pudo atender a mujeres víctimas de violencia de género en la parte psicológica y este año ahora con la llegada de ellos nuevamente queremos hacer esta articulación y por eso estábamos realizando las mesas conjuntas para mostrar y socializar en qué consistía el proyecto.